Entonces, ¿Luisito Comunica nos miente? O sea, yo les estoy dando mi punto de vista de una no experta, o sea... Si llegaste hasta este video, seguramente o te gusta muchísimo el tequila y la bebida, o no te gusta y solo eres un chismoso como yo, sí, porque la verdad, quiero confesarles que yo ni siquiera soy adicta ni a las bebidas alcohólicas. Soy de esas personas, quizá te identificas conmigo, que muy de repente toma alguna bebida socialmente, o tienes alguna junta de trabajo o alguna cosa y, bueno, te tomas poquita y ya. No eres así como muy tomador, lo acompañas con quesito, con alguna botanita y ya, una platiquita. Pero no eres, digamos, un consumidor muy constante. Precisamente por eso quise hacer este video. Así que quiero darles el punto de vista de una persona con toda la ignorancia de la cata de tequilas. Quizá a lo mejor en los vinos tintos puede ser que tenga algún gusto, pero creo que en esto la preferencia es como muy de gustos, ¿no? Creo yo. Pero yo soy una desconocida totalmente del tema y les voy a decir a qué me sabe. A qué me sabe si me gusta o no me gusta, como toda inexperta. Pero creo que les voy a ser muy honesta. Para comenzar, quiero decirles que la botella que yo ya había visto, obviamente, ¿Quién no vio este tequila de Luisito Comunica? Yo creí que era más chica y la vi. ¡Wow! Es más grande. Se las voy a comparar con otra que también quiero hacerle una reseña, que es esta, la de Aledón. Y miren, o sea, pero de verdad, esta está bastante grandecita, espesada. La verdad que parece una botella buena de calidad. Estas botellas ni son mías. Va a decir, ¡ay, bueno, tú no eres experta ni nada, pero tienes dos botellones! No, estas botellas son de los amigos de mi hija, que me dijo, mamá, trae las botellas, que no sé qué. Y yo le dije, a ver, que me las presten, porque quiero hacer una prueba con mi súper paladar inexperto. Otra cosa que me comentaron, a ellos les costó 400 pesos la botella, ya con el envío por Mercado Libre. Yo sé que esta botella ronda los 200 y tantos pesos, 220, 230, pero ya con el envío, tomen en cuenta, si lo piden por Mercado Libre, que les va a costar 400 pesos. La botella se llama Gran Malo, o la bebida más bien se llama Gran Malo, y dice que aquí trae como algo de tamarindo picocito, y trae aquí como, pues yo, para mí parecen unos diablitos, que tiene aquí, a ver ustedes de qué les ven cara. Es muy sencilla, la verdad, no es nada complicado, aquí viene perfectamente bien, aclaredito lo que contiene, dónde fue realizado, dónde se distribuye, además déjenme decirles que yo también soy de Guadalajara, Jalisco, así es que me identifico mucho con la dirección que viene, y tiene la tapadera de esta manera, que realmente no es la tapadera, es como un vasito que trae, dicen que es para tomar ahí el caballito, y después trae su tapa, está pesada la botella, y bueno, sin tanto bla, 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 porque ya saben que yo hablo mucho, voy a probarla y les voy a decir algo que me sabe a mí, no lo voy a hacer en esto, porque como les digo, la botella, o sea, de aquí no le podemos estar tomando a todo mundo, estás de acuerdo que si es tu botella, pues solamente tú la vas a tomar, no es así como que, ay, ahora échate uno tuyo, digo, tomen en cuenta eso, aparte es plástico, o sea, solo que lo estén lavando, yo no sé ahorita quién le tomó, entonces, al destaparla, al destaparla me llega el olor a alcohol, sí me llega el olor a alcohol, no alcohol de 96, así de tufo, pero me llega un olor como a pulparindo, si son de México, o sea, es un dulce, que es latinocillo, que es de tamarindo, y aparte que pica como que tiene chamoy, bueno, hay muchos pulparindos, pero lo que yo les hablo es como de una, ay, pues no sé, es una cosita cuadradita, por aquí a ver si les pongo una imagen del pulparindo, eso, a eso me llegó el olor, así es que voy a tomar un poquito, aquí, ay, ya se me hizo mucho, de verdad, yo no soy una persona que tome, hace muchos años, como cinco años, hice un video a un mezcal, porque nunca había probado el mezcal, y yo decía, ¿a qué sabe el mezcal? así es que bueno, por ahí pueden verlo en el canal, pero nunca, nunca hago este tipo de cosas, pero de tanto que no, que sabe a tamarindo, yo dije, pues yo lo voy a probar, y si se presentó la oportunidad, pues eso me huele, ya les dije, sí huele a alcohol, pero no es un alcohol que te lastime la nariz, hay unos alcoholes que huele así, hasta le haces así, vamos a ver qué onda, recuerden que yo no sé nada de, nada de tequila, o sea, no soy una consumidora de tequila, creo que la última vez que tomé tequila, fue hace, no sé, 10 años, o algo así, no sé, porque no, no soy consumidora de nada, en realidad, solamente vino tinto, y en ocasiones, ahí les voy, ok, primero les quiero decir que no me hizo hacer, porque siempre que tomo tequila, hago, porque siente uno el alcohol que te, que te queda así en la boca de, ustedes me entienden, no me hizo hacer esto, no se siente el tufo, yo le digo tufo, del alcohol, el alcohol al final, te hace hacer un, porque como que se evapora, como que quema, esto no te hace hacer eso, eh, y si tiene el sabor bastante, marcado a tamarindo, no, si, sabe mucho a tamarindo, creí que iba a saber, un poquito más picocito, miren, se me hace como, como agüita, como cuando, te te antojas tanto agua, y agüeas, se te hace agua en la boca, porque así te lo provoca, como cuando comes, este tipo de dulces, que son como, no sé si la palabra correcta, es como chamoy, o como ese chilito del chamoy, y aparte lo ácido del tamarindo, y te hace sacar, como, pues si como baba, no, si es como, piloncillo, huele como a piloncillo, y tamarindo, si, piloncillo, es el olor, o, o como le conocen más al piloncillo, eh, si, piloncillo, ese, que es como una piedra negra, y bueno, pues ya, me la voy a terminar toda, ay, no sé, me estoy volando, oigan, cuando lo tomen, traten de, así como cuando te, metes, y después suelten, no me quemó, no me quemó, chico, no me quemó, y yo que soy tan delicada con el, de veras, delicada, delicada, pero si siento como, como que algo de alcohol me entró, eso si siento, pero no siento esa cosa fea en la garganta, ustedes me entienden, los que no tomamos me entienden, digan, ay no, yo no tomo, voy a calentar, arde, pero si siento que tomé, un cuartito, un tercio de esto, así es que, pues la verdad, no creo que yo la compre nunca, porque yo no soy consumidora, pero creo que si algún día me dieran a escoger, que tequila quieres, en algún lugar, o algo así, yo diría, ok, gran malo, por favor, entonces, Luisito comunica, nos miente, o sea, yo les estoy dando mi punto de vista, de una no experta, o sea, tu persona que me estás viendo, que ni toma, ni nada, o sea, que sabe más o menos, la expresión, yo lo estoy expresando tal como lo pienso, y lo siento, un pulparindo, tamarindo, siento que me arde, o sea, como es, no soy una captadora profesional, creo que, esa es la idea, ¿no? ¿Qué piensa una persona, que no es consumidora, ni puede dar así como, uff, la opinión de todos los tequilas del mundo, entonces, creo que si sí voy a un lugar, o salgo de viaje a algún lugar, puedo decir, ¿qué tequila quiere? y si lo dice, ¿sabes qué? gran malo, porque sé que no me va a raspar, sobre todo, ese es mi, ese es mi fuerte, no me va a raspar, entonces, pues bueno, en este video yo les digo, o sea, Luisito hizo un video, diciendo, cuál le te gustaba más, y todo, pero, ah, como que a mí me parece algo absurdo, tú mismo hablar de tu producto, digo, claro que puedes hablar de él, pero me parece más objetivo, que lo hagan otras personas, y sobre todo, gente que no es consumidora, como yo, y poder decir, Luisito comunica, está mintiendo con este tequila, o no, está mintiendo, dependiendo mi opinión, claro, está, porque el gusto se rompe en géneros, lo que para mí es bueno, para ti puede ser malo, y viceversa, así es que, pues esa es mi opinión personal, como una persona que no toma, que no conoce nada del tema, pero está muy bueno, está muy bueno, pero sí se siente que toma, sin embargo, pues, ya les dejé mis comentarios, déjame dicho aquí abajo, si tú ya lo probaste, qué piensas, qué no piensas, soy una exagerada, no tomé casi nada, tú qué piensas, déjamelo dicho, y nos vemos en un próximo video, chau, chau! chau! ¡Gracias!